Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay mesma, ay, 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 ay ¿De acuerdo? applico Cuatro Ah, qué pena Sonamental Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí en tu boca Vuelve a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo Con toda mi fe sin medida Te amo Que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo Te amo Con toda mi fe sin medida Te amo Que estés compartida Sigue tú con el control Te amo Te amo Me Go Peque Garanta Me Música Ya aquí llorándote un río Mandándome al olvido Qué cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba disociado No es justo no beber Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebe, te lloré todo un río Bebe, te lloré a reventar Oh no, 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 no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Y ahora en el suelo mojado No es justo no beber Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebe, te lloré todo un río Bebe, 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 bebe Bebe, te lloré a reventar Bebe, bebe, bebe Oh no, 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 no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Perdón Perdón Que yo te lloré Perdón Te vuelvo a amar No, 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 no Que no te vuelvo a amar Uff, no, no, no Verdad que en mi río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar Oh no, 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 no No, no, no Pierdeme el amor Uh, oh, oh, oh Verdad que en mi río te lloré Lloré, perdiste, no te vuelvo a amar Lloraste, lloraste, lloraste Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera, de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, mujer, como haces daño Pasan los minutos con cincuenta años Mira estos celos, me están amatando Ay mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay amor, yo te lloré todo un río Ay amor, tú te me vas a volar Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Vuela si te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo, mi mariposa de amor Vivo muriendo, prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, ¿cómo has estado? Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos, me están matando Ay mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloro en todo un río Ay, 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 ay amor Tú te me vas a volar No te lloro en todo un río Ay, 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 ay Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí en tu boca Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Sus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Sigue tú con el control Sigue tú con el control Mandándome al olvido Qué cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba disociado No es justo no beber Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Un bombeo Bebe, te lloré todo un río Bebe, te lloré a reventar Bebe, 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 bebe Oh no, 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 no No tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré todo un río Ya no me busques Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada, no me busques Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Y ahora el suelo mojado No es justo no beber Bebe, bebe, bebe Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebe, bebe, bebe Bebe, te lloré todo un río Bebe, bebe, bebe Bebe, te lloré a reventar Bebe, bebe, bebe Oh no, 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 no No tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré un mar Perdón que no te vuelvo a amar Oh no, 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 no Y no te vuelvo a amar Verdad que en mi río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, 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 no Pierdete en tu amar Verdad que en mi río te lloré Verdad que en mi río te vuelvo a amar Llora, llora, llora Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístidos Y vuela cerca del sol A que sientas lo que es dolor Música Ay, mujer Cómo haces años, pasan los minutos cual si fueron años Mira estos celos, me están amatando Ay mujer, qué fácil eres, abres tus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 amor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Mi mariposa de amor, mi mariposa de amor Y, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.